Muy contenta, muy feliz y que, como les digo, que nos colaboren con este buen trabajo que llevamos. Bueno, hoy estamos muy contentos acá con nuestras personas mayores de los Centros Vida y Centros de Protección del municipio, dando apertura a la huerta de nombres Sembradores de Amor. Esta es una iniciativa que tiene nuestro señor alcalde en articulación con nuestro gerente de las empresas públicas de Puerto Boyacá, el cual nos han facilitado un lote acá enfrente de las empresas que llevan mucho tiempo sin estar prestando algún servicio útil para que nuestras personas mayores puedan venir todos los días a llenar de amor las semillitas que estamos sembrando el día de hoy. También ellos vienen organizando estas lindas regaderas, unas manualidades que vienen organizando. Los invitamos a que adquieran ellos en los diferentes centros de vida, de estancia que ellos están. Pues podemos acercarnos y hacer compra, apoyemos a nuestros adultos mayores. Estamos muy agradecidos con la Administración Municipal porque esta oportunidad la estamos esperando hacía mucho tiempo. Estamos hablando de la oportunidad de la que nos dio, hay que aprovecharla. De todas maneras un agradecimiento para la Administración Municipal y para todos los interesados en este proyecto. Puerto Boyacá tiene futuro.